No, nunca. Una vez me clonaron la de Banamex y quienes se dieron cuenta fueron ellos y me avisaron. De acuerdo al vocero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Marco Carrera Santa Cruz, el riesgo de sufrir una clonación de los plásticos bancarios se reducirá sensiblemente con la migración hacia 2013. De más de 100 millones de tarjetas de crédito y débito, hacia una tecnología más segura. Por migración de tecnología se entiende que a final de cuentas se deje de utilizar en las tarjetas la banda magnética y que en su lugar se utilice el circuito integrado. ¿Por qué? Porque al ya manejarse vía circuito integrado, pues ya prácticamente es imposible el que pueda clonarse. A este esfuerzo se han sumado ya instituciones bancarias como Bancomer y HSBC. Sin embargo, aún se desconoce cuándo empezarán los demás bancos a realizar estas modificaciones que darán mayor certeza en sus transacciones cotidianas. Dices que ante un mejor esquema de seguridad, un mayor número de gente haga uso de esos medios de pago. Porque mucha gente ahorita los usa obviamente, pero obviamente los usa con cierto racelo por eso que ha estado sobre todo. Con respecto al incremento en el número de clonaciones y de los establecimientos que se prestan más a este tipo de fraudes, el funcionario de la Conducef apuntó. Sí, la verdad es que no puedo señalarte, se ha hablado de esos lugares de ventas nocturnos, ¿por qué? Por las razones del ruido de la música, la poca tensión que se tiene. Se ha hablado de algunas gasolineras, obviamente hay gasolineras que la señalacen muy bien y que operan con mucha seguridad, para allá atrás donde no. No necesariamente es un último repunte, ha subido con anterioridad, después volvió a disminuir y atrás volvió a subir. Entonces fluctúa con base al proceder de la gente que se dedica a eso. En entrevista con el financiero TVE, el vocero de Conducef aseguró que se debe reconocer que la banca ha sabido responderle a la gente en este tipo de circunstancias. Pero en el corto plazo, de pocos días, el banco le reintegra el recurso a las personas. Al responderle el banco a la gente, pues ya el banco ya no lo reporta más así como una estadística dura de casos. De los casos que sí llegan a Conducef, en mi sentido afortunadamente son los menos, es cuando llega a haber una problemática donde no necesariamente hubo esa respuesta de parte del banco. Aseveró que una manera de aminorar el riesgo de sufrir uno de estos ataques es utilizar los plásticos en portales seguros y no realizar transferencia alguna en sitios de poco o nulo conocimiento. Si te estás metiendo a sitios de los más extraños y raros y a veces inadecuados, pues que estés conscientes que ya se van a estar metiendo contigo, que te quede clarísimo. Algunos de los consejos para prevenir la clonación de tarjetas son Utilizar la tarjeta en lugares establecidos No usar cajeros con mobiliario que no reconozcas Y no otorgar datos referentes a tu cuenta o tarjeta a supuestos representantes bancarios vía telefónica o por internet Recuerda, el banco ya tiene tus datos, no tiene por qué pedírtelos Y menos a distancia Con imágenes e información de Melody López Para El Financiero TV, Margarita Vega